Cada vez que pienso en ti, siempre llego a este lugar Donde siempre fui feliz, donde te podía amar En mi vida lo que quiero es que estemos siempre juntos Quiero estar por siempre aquí, muy cerquita de tu amor Y así vivir, y así existir Estar a tu lado por siempre en mi vida Cada vez que estoy contigo, nunca tengo miedo a nada Todo es una bendición, encontrarnos otra vez Y así vivir, y así existir Estar a tu lado por siempre en mi vida Estar a tu lado por siempre en mi vida Dijiste que yo era el mejor Que casi era un semidiós No sabes cuánto me esforcé Para que estuvieras bien Hiciste una congregación Yo mismo era seguidor Una bandera, un lema, una canción Un templo, un busto y hasta una oración Para adoración Para adorarme a mí Bajo este cielo gris Para ponerme un altar Estar a tu lado por siempre en mi vida De estar en medio de tu vida ¡Gracias! 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 Guap. Dijiste que yo era el mejor. Hasta hiciste una religión Y este teatrito se cayó Cuando yo cometí un error Yo osculté mi identidad Me escondí en el aparador No te quise decepcionar Quería ser tu semidiós Para adorarme a mí Bajo este cielo gris Para ponerme un altar Estar en medio de tu vida Para adorarme a mí Bajo este cielo gris Para ponerme un altar Donde me pueda rezar Me sigo preguntando Donde quedó el abrigo Si cuando llegué aquí lo dejé Pero la verdad no estoy seguro Me sigo cuestionando Por las cosas más simples Yo nunca pensé que fuera a perder Yo no estaba concursando Me sigo sorprendiendo Cada vez que te veo En donde quedó todo el amor Ahora siento el odio Me sigo y seguiré Y no me detendré Si un día pensé en mis fantasías Ahora estoy seguro Solo eso fue Me sigo preguntando ¿Dónde quedó ese niño? ¿Dónde quedó ese niño? ¿Dónde quedó ese niño? Que miraba el cielo como ilusionado Siempre soñando, siempre soñando Me sigo enamorando de este amor cada día Yo nunca pensé o no me imaginé que me iba a salvar Me sigo y seguiré y no me detendré Si un día pensé en mis fantasías, ahora estoy seguro solo eso fue Si un día pensé en mis fantasías, ahora estoy seguro solo eso fue Si un día pensé en mis fantasías, ahora estoy seguro solo eso fue Si un día pensé en mis fantasías